Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Abel García y bueno, te doy la más cordial bienvenida a esta ruleta de preguntas de ALLP, en donde el día de hoy tengo la gran fortuna de conocer y de platicar con Aníbal Jr. Estoy muy emocionado porque de hecho le comentaba a Aníbal Jr. en la previa que para mí la máscara de Aníbal es una de las máscaras más hermosas de la lucha libre mexicana y sobre todo un ícono de nuestra lucha libre. Aníbal Jr., muy buenas tardes y bienvenido a ALLP. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Mi estimado Jorge Abel García. Pues mira, gracias a Dios, muy bien. Muchísimas gracias por esa presentación tan elocuente. Gracias por el gusto de esta hermosa máscara. Tienes toda la razón. Para mí es la más bonita, la más sencilla y la más enigmática que puede haber. La máscara que diseñó mi señor padre hace más de 60 años. Sí, de verdad, de verdad que es una, le digo, no es por darle por su lado. Definitivamente, como bien lo dice, el enigma, la sencillez que porta esa máscara y el equipo en sí, ¿no? De verdad es algo que se debe preservar durante mucho tiempo y qué bueno que usted, Aníbal, lo hace ahora con todo este, pues en esta nueva era, ¿no? De la lucha libre, en esta modernidad que le podríamos llamar así, pero una esencia muy, muy bonita la que conserva su personaje como Aníbal. Y lo felicito, lo felicito porque pues es un gran orgullo, ¿no? Que usted porte esta máscara. Mire, le comento cómo funciona la ruleta de preguntas. En la ruleta de preguntas, nosotros, bueno, en mi caso yo le voy a hacer una serie de preguntas a usted y lo que hago es platicar sobre la experiencia luchística que usted nos puede compartir. En la previa yo le comentaba que somos la Asociación de Lucha Libre, ALLP, en la cual nos dedicamos a darle difusión a la lucha libre a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal, nacional y buscamos también el nivel internacional. Eso nos lleva a tener contacto con usted y a, pues bueno, hoy vestirnos de manteles largos debido a que tenemos a un gran representante de la lucha libre mexicana. A grandes rasgos le digo, así somos nosotros en ALLP, así funciona nuestra organización como tal. No somos promotores ni empresa, simplemente nos reunimos para dar lo mejor para la lucha libre mexicana. Y le digo, y por eso ve que ahora con todo este tema de la contingencia y cosas así, decidimos hacer esta serie de entrevistas para conocer a más personajes y a nuestros fans, acercarlos a luchadores, pues bueno, en este caso tan enigmáticos como usted. Y a grandes rasgos le doy esa introducción de qué es lo que hacemos y a qué nos dedicamos para darle pie a todo esto. En la ruleta, como le comentaba, también las personas escriben sus preguntas. De pronto hay personas que desafortunadamente son irrespetuosas. Y bueno, me adelanto al tema. Cualquier comentario irrespetuoso que yo vea o un tema que no es en este momento para sacarlo a flote, voy a hacer caso omiso de él, porque bueno, aquí yo quiero mantener esa línea de respeto con usted, Aníbal. ¿Le parece bien? Me parece muy bien y le agradezco sus finas atenciones, su educación y estoy para servirles a usted y a su afición. Bueno, muchas gracias. En el pasado hemos tenido otros juniors, por ejemplo, a Huracán Ramírez, hemos tenido a Tinieblas y siempre me ha gustado el preguntar cómo es una infancia, cómo es la infancia de una persona que nace dentro de la lucha libre. Porque le digo, a mí tan solo desde los cuatro años, aquí en Orizaba, Veracruz, íbamos a la arena Cocolapan a ver a Aníbal. Desde los cuatro años me acuerdo de todo eso, que aquí tuvimos al santo, tuvimos a mil máscaras, todas esas leyendas. Y le digo, matemático, Aníbal. Y pues bueno, yo siempre he pensado que la vida de un niño que nace dentro de la lucha libre ha de ser completamente diferente. ¿Qué nos puede compartir sobre ese tema de cómo fue su infancia como hijo de un luchador? Bueno, pues mira, desde que tengo uso de razón y memoria, pues yo siempre supe que mi padre era luchador porque lo acompañaba a las arenas. Tengo la gran fortuna de no nada más mi padre era luchador. Hermano de mi madre era el monarca, un luchador también de la época del toreo. Este, entonces, pues yo viví dentro de la lucha libre, conviví con las grandes estrellas que tú admiraste alguna vez y las viste arriba de un ring, pues yo las vi sentadas a la mesa comiendo en familia, las vi echando la copa con mi padre, las vi echando la bohemia, por ejemplo, con el señor Pepe Casas, Ropi Casas, el Perro Aguayo, Huracán Ramírez, era el padrino de mi padre, el santo, el señor, Blue Demon, señor, Huracán, este, bueno, tantísimas estrellas, Tinieblas, señor, incluso tengo una anécdota de Don Tinieblas, señor. Yo tenía un piano que mi padre me había comprado y después me enteré que Tinieblas se lo había vendido, porque a mí me gustaba tocar el piano de joven, de niño. Y pues la verdad, es muy bonito convivir con grandes estrellas. Al final de cuentas, a esa edad, no sabes la magnitud de la gente que está rodeada en la mesa, ¿verdad? No tienes ni la menor idea, hasta cuando pasan los años y te das cuenta, ah, caray, pues yo conviví con estas personas, porque en realidad eran, pues eran, no todos eran sus grandes amigos, te voy a ser muy honesto, por eso mi padre siempre fue muy serio y muy, me imagino que muy concreto para elegir sus amistades, sus amistades eran, eran de verdad personas con educación, con valores, y este, fueron las que tuvieron la oportunidad de estar en casa y este, y convivir, ¿verdad? Pero después de todo eso, después de convivir con todo ese tipo de personas, pues mi vida era, era común y corriente, era común y corriente, este, iba a la escuela, salíamos de vacaciones, de repente, de repente íbamos a, a viajes, con mi padre acompañarlo a sus giras, cuando había la oportunidad, cuando había vacaciones, y, eh, y del otro lado, pues, fue una vida cómoda, una vida cómoda, no, no, no sufrimos carencias, eh, la única carencia que sí sufrí fue la falta de mi padre, como, como tal, ¿por qué? Porque mi padre tenía mucho trabajo en aquel entonces, y era como el, como la, de la película de, de Pedro Infante, ya llegué, vieja, ya me voy, vieja, ¿por qué? Porque, este, mi padre hacía, sí, mi padre hacía giras largas, muy largas, en el interior de la república, en la que me hizo falta, como padre, porque muy poco lo disfrutaba, por, porque tenía mucho trabajo, cuando él llegaba a las 3, 4 de la mañana, él llegaba a descansar, yo me iba a la escuela, cuando yo regresaba de la escuela, mi padre ya se iba a la oficina, o al gimnasio, o a sus negocios, ya que mi padre fue un hombre, eh, de negocios, tenía varios, varios negocios, aparte de, de la lucha libre, entonces, este, pero, eh, fue una infancia, pues, un tanto dolorosa en ese sentido, pero, pero gracias a Dios tuve una madre, muy madre, que, que supo llenar los vacíos que, que, que habían en casa, y nos supo educar, nos dio valores, principios, educación, y, este, gracias a mi madre, pues, no somos, ni yo ni mis hermanos, este, gente de mal, ¿verdad? Somos, este, hombres, hombres y mujeres educados, con valores, principios, ética y profesionalismo, en, en lo que nos desempeñamos cualquiera de nosotros, entonces, es que, pues, esa es la, la respuesta. Muy bien, muy bien, Aníbal, y pasando a, a otra pregunta, ¿cómo se dio ese momento en el que usted comenzó a entrenar lucha libre? Bueno, eh, primero, me empecé a pelear con todo mundo, porque, porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía trece años, entonces, yo me fui a Guadalajara a vivir con mi demás familia, porque yo soy de Guadalajara, mi madre es de Guadalajara, toda su familia es de allá, toda su familia estaba allá, entonces, cuando mis padres se divorcian, nos vamos a Guadalajara, y, pues, yo entro a la secundaria y yo era el chilango, y en aquellos años, como hasta la fecha, a los chilangos no los quieren en ningún lado, no sé por qué, pero, este, era el chilango, entonces, pues, yo me daba mucho coraje, porque yo les decía que, no, que yo era de Guadalajara, pero hablaba como chilango, porque había vivido en México, claro, bueno, y a pesar de que no hablaba como chilango, eh, porque de verdad, eh, crecí en una colonia, este, decente, y no hablamos así, viñeros, ¿verdad? Entonces, este, pero, al fin y al cabo, era el chilango, entonces, tenía que partírmela, tiro por viaje, entonces, mi madre preocupada, le dice a mi tío Pepe, el monarca, pues, que necesita hacer algo conmigo, entonces, este, para eso yo ya me había metido a entrenar box, básquetbol, y, este, y karate, porque, yo estaba un tanto distanciado de la lucha libre, por lo mismo, porque, claro, yo, yo le, yo le echaba la culpa a la lucha libre, porque había perdido a mi padre, entonces, mi tío me lleva a entrenar a la arena coliseo, con el diablo Velasco, y con gran cochiz, y me dices, ¿sabes qué, hijo? Ponte a entrenar aquí, no digas que eres hijo de Aníbal, y, y a ver qué sale, y así fue, así fue como empecé a entrenar, eh, en la arena coliseo, este hermoso deporte. ¡Guau! ¡Qué, qué, qué buena, qué buena reseña de todo lo que le ha tocado vivir! Voy a leer por aquí algunos saludos, eh, Aníbal, si me permite. Le manda saludos, Ricardo, dice saludos a ambos, estamos pendientes, Aníbal. También aquí en mi perfil, dice Omar Serrano, saludos a la saeta del ring, señor Aníbal, soy operativo 209, rudo. Y de este lado, en los comentarios que sí podemos ver aquí en la pantalla, nos dicen, nos decían en un principio que no se veía, pero bueno, pues afortunadamente ya se ve, porque nadie ha hecho comentarios al respecto. También le dice Víctor Vitito Rangel, dice buenas noches, maestro Aníbal Jr., saludos desde Panamá. Ah, pues un, un país al que he tenido la fortuna de visitar en varias ocasiones, donde mi padre fue un estrellonón, y este, la gente de Panamá muy, muy cálida, eh, muy buenos luchadores hay por allá. Por allá estaba, eh, el, el rival, la cerebro de mi padre, Sandokan, con el cual yo tuve la oportunidad de luchar en contra de él en 1994. Y en el 2000, 2000 y algo, tuve la oportunidad de 2010, por ahí tuve la oportunidad de darme unas, unas vueltas por allá también, para ver si podíamos hacer algo con el hijo de Sandokan, lo cual no se dio, porque al parecer todavía no salía de prisión, pero les mando un fuerte abrazo a todos los panameños. Muy bien, pues igual Víctor le dice, que también le manda saludos mi tía Nidia, la sanguinaria, luchó en eventos junto a su padre, tanto en Panamá como en México. Ah, pues muchísimas gracias a la, a la tía Nidia, a la sanguinaria, un fuerte abrazo desde México y espero vernos pronto. Por ahí hubo unas rencillas con un, eh, pseudo luchador y pseudo promotor hace unos años, que este, nada más, este, nos dejó en visto y nos, nos quería hacer por ahí algún fraude, pero estamos abiertos a, a promotores serios y a, y a, y a ir a, a llevar la lucha libre mexicana a ese hermoso país. Sí, desafortunadamente hay ese tipo de personas. Yannet Ávila por aquí, tal vez puso un emoticón y por esa razón no leemos más. Y Supervoltio dice, saludos Jorge, saludos Aníbal Junior. Un fuerte abrazo a Supervoltio también. Igualmente amigo, un saludo y felicidades, sé que hoy es tu cumpleaños, aprovecho para mandarte una felicitación hasta, hasta Estados Unidos. Bueno, pues regresando. Happy birthday, happy birthday to you my friend. Ah, qué emoción. Y bueno, si a mí me hubiera dicho eso Aníbal en mi cumpleaños, ahorita estaría hasta llorando. Bueno, le comentaba Aníbal, que bueno, ya, ya nos contó sobre este tema de, de su niñez, siendo hijo de un luchador. Bueno, ya nos contó ahora sobre cómo se dio todo ese proceso para entrenar. Y qué nos puede contar, cómo fue su debut. Bueno, mira, yo empecé a luchar en las arenas chicas de Guadalajara en el año 91, con otro nombre. ¿Por qué? Porque estaba fogueándome, estaba prendiendo las cuerdas, estaba prendiendo, pues lo que conlleva la lucha libre, ¿verdad? Y me aventé dos años y cachito, luchando como Black Troop, este, allá en Guadalajara. Después en AAA, cuando empezó la AAA, me llamaron a sus filas y luché como la saeta azul. Todavía no era Aníbal, era la saeta azul. Este, era una máscara abierta y usaba butarga. Y pues todavía tenía cuerpo de chamaco. Todavía tenía cuerpo de chamaco, todavía no estaba bien desarrollado físicamente. Hasta en el 93, a mediados del 93, mi tío Pepe me hace saber que el gran coloso del Toro de Cuatro Caminos me abre las puertas y me quieren hacer una prueba para ver si tengo los tamaños para debutar en ese magnífico lugar. A lo cual accedí, dejé Guadalajara, me vine a México. Me hicieron una prueba en el Sindicato Nacional de Luchadores, con grandes luchadores. Imagínate, ellos fueron mis sinodales en la prueba para entrar a la lucha libre internacional, que así se llamaba, lucha libre internacional, y para que me dieran mi primer licencia, porque estábamos en el Sindicato Nacional de Luchadores. Entonces, mis sinodales fueron Gran Jamada, Yamato, Dos Caras, Canec, El Monarca y Dick Angelo. Con ellos hice dos horas y media de prueba, de prueba de alto rendimiento, de condición física, de cuerdas, de lucha grecorromana, de lucha libre y de lucha aérea. Terminé exhausto, a lo cual les di las gracias, me retiré, me puse a hacer pesas y se fueron a la oficina. En un lapso de una media hora, regresó el señor Maynes y Manny Guzmán para decirme, joven, está usted programado para el próximo domingo en el Toro de Cuatro Caminos. A lo cual fue para mí lo máximo, porque mi padre fue de los independientes que iniciaron esa época revolucionaria de la era independiente de la lucha libre. Y para mí ese colosso era lo máximo, eso y la Arena México. Pues eso fue un lunes, la programación se hacía los martes, y los martes y miércoles salía en las revistas el programa, los programas de la Arena México, de la Arena Coliseo, del Toreo, de la pista revolución, de todas. Yo el miércoles compré la revista, muy emocionado, para ver en cuál estaba. Y mi sorpresa fue que no me vi programado. Y llegó un tío mío y me dijo el jueves, yo sabía un poco molesto y triste, y me dijo, ¿ya viste que vas a luchar? Y le dije, ya vi, pero no estoy programado. El error mío fue que yo busqué de abajo hacia arriba, nunca me imaginé que fuera a estar en la lucha estelar. A lo que cuando mi tío llegó me dijo, mira, estaba programado el debut del hijo de Aníbal, máximo ídolo del Toreo, Aníbal, y era dos caras, Canek y Aníbal. Contra la ola japonesa, que era Vita Iroaki, Yamato, y Gran Hamada. Ese fue el día de mi debut. Estábamos en los vestidores del Toreo, yo estaba muy nervioso, me dijo, mi padrino dos caras, dijo, mi hijo, tranquilo, usted échele ganas, demuestre lo que sabe, encomiéndese a su padre, y échele muchas ganas. Mi padre para ese entonces ya estaba muy enfermo, no pudo acompañarnos, porque ya su condición médica ya estaba muy, muy mermada, pero yo sé que estuvo ahí presente conmigo. Y así fue mi debut. Esa tarde, noche, en el Toreo del Cuatro también. Perdón, Aníbal, se entrecorta un poquito la señal en ocasiones, si lo llevo a interrumpir con alguna pregunta, es porque creo que tenemos un delay o algo así, y le digo, no es con la intención de quererlo interrumpir. ¿Está bien? Sí, no, me parece muy bien, es entendible. Ok, bueno, pues fíjese que es impresionante, ¿no?, el debut que nos acaba de platicar, definitivamente es algo, pues hasta en cierta forma emocional, ¿no?, emocionante el saber todo lo que usted vivió y cómo fue, pues una gran sorpresa. Y eso me lleva a querer saber, porque bueno, yo desafortunadamente no lo sé, ¿cómo surge el nombre de Aníbal y cómo va creciendo esa dinastía a través de usted? Bueno, mi padre en los años sesentas estudiaba en el Politécnico Nacional de aquí en la Ciudad de México. Y entrenaba, entrenaba en los gimnasios Gloria, y entrenaba lucha, y le gustaba mucho hacer ejercicios de alto rendimiento. Entonces, en el Politécnico, les dejan de tarea hacer un, ¿cómo le llaman? estudiar un libro, el tema que ellos quisieran para hacer una exposición de lo que habían aprendido de cualquier libro. Y mi padre se metió a la biblioteca y encontró la historia de Aníbal, el guerrero cartaginés, el cual él leyó, fue un guerrero cartaginés, fue un gran estratega, problemas de colección. Bueno, esperamos a que haya otra vez conexión para seguir adelante. Hola, hola Aníbal, ya estamos de regreso. Ah, qué bueno, yo también me di, me di tiempo para, para ir al baño. Muy bien, muy bien, permítame, nada más hago otros ajustes aquí adicionales y ya reiniciamos la, la conversación. Ándale. ¿Cómo se siente con la conversación? ¿Vamos bien así? Todo está bien, todo está perfecto. Sí, Leo, porque luego, no, en alguna ocasión sí nos tocó uno que otro que se pasaba de listo y, y se fueron porque, porque no los, no los, este, no les puse atención, los, los ignoré, pero yo digo que ese tipo de audiencia no es el adecuado para la lucha libre. Así es. Bueno, vamos a entrar de nuevo. Dicen que a palabras, a palabras, a palabras necias, oídos sordos. Ándale. Vamos de nuevo. Gracias. Gracias.